Esta es la maldición del Batman Si no dejas tu like y te suscribes en este momento Posiblemente Vaya a tu casa y te rompa las piernas Ok, como Jordi White Así que haga tu like, 30 mil likes Para no romperte las piernas, comparte con tus amigos Suscríbete con la campana activada Y ayer subí dos videos Link en la descripción y en los comentarios, o los verás aquí O en un ratito más Aquí también, venlos a ver Corre video El video que están a punto de ver Lo grabé el día de ayer, o sea el día 26, hoy es 27 cuando lo están viendo Así que hay unas discrepantes De que el cubo ya se movió, yo decía que va para Salty Va para Salty Pero al final no, el cubo se volvió a mover Y ya no va para Salty ¿A dónde irá? No lo sé, díganme en los comentarios Pónganme ahora mismo en los comentarios su teoría ¿A dónde creen que van? Etcétera, etcétera, etcétera Y ayer subí dos videos, pero se los vamos a ir a ver Está bastante chido, y hoy no hay Funkos que enseñar Lamentablemente Pero hoy sí vamos a poner nombres en la Pizarra Gamer ¿Qué dirías? ¿Cómo aparezco en la Pizarra Gamer? Muy sencillo, lo único que hay que hacer para aparecer en la Pizarra Gamer Es ir a mi Twitter Ser activo por allá, darle like, retomar mis tweets A todos los que puedas tener Prender las notificaciones para que te enteres de todos los tweets Antes que nadie, porque pongo ahí Voy a jugar, métanse, agréguenme Y pendejadas así, pongo memes Pongo cosas de los videos, etcétera, y te enteras de cosas Cualquiera publico video, etcétera Así que es una opción muy buena, y aparte si eres activo ahí Me conteste el like y retweet, etcétera Pues va a ser la Pizarra Gamer con tu nombre Como ayer pusimos los nombres de este Rafael y Alonso, que son muy activos Así que vamos a poner más nombres el día de hoy Justamente estoy en una cuenta secundaria que tengo Para justamente dar esa promoción dándole like y retweet a mis tweets Pero pues un tweet normal Hace rato que sea, hola, ¿qué tal la escuela? Y me comentan luego qué tal la escuela Ejemplo, aquí liceo de mierda, aburrida mejor juego Fortnite Bien eso dicen, aburrida Así que estos que están comentando aquí Que sé que por lo menos Panchita sí está activada Bueno, más o menos, luego sí se pasa de lanza y se va como 7 meses Para que se vayan a que chingados Vamos a ponerlos, vale, a Jeremías Y a Joseph, tres nombres más el día de hoy En la pizarra gamer, así que Si quieres estar tú solo deja tu like Y retweet y esas cosas en Twitter Y pues sin nada más que decir pues empecemos con El video del día de hoy ¡Cóbrela! Ok chicos, estamos justamente aquí en el cubo Prácticamente unos cuantos minutos el cubo se va a mover El problema es que no sabemos hacia dónde Crees que hasta aquí está el lago de aquí ¿Verdad? Si, si, yo estoy haciendo mi casa como era en Perú Como era en Perú, a la verga El punto es que queremos ver Vamos a intentar Eh, que, que no pase Vamos a intentar que se muera Vamos a intentar Evitar lo que el cubo está haciendo Si, porque se me hace una falta de respeto Querer destruir las... ¡Ay cabrón! ¿Qué pasó, qué pasó? Ay wey Me espanté, me espanté, me espanté Es que chocó Bueno, te explicaba, ¿no? Una casa así se llama una casa de Perú Eso es una invasión prácticamente Lo que estoy haciendo acá Pero es más o menos ¿Por qué invasión? ¿Por qué? ¿Cómo con invasión? Bueno, una invasión es cuando voy a un terreno Que no es mío Y lo invado y ya está Ahí tengo mi casa Se llama La sobrevivencia del más fuerte Ok ¿Y si crees que vaya hacia acá? Porque si vas al otro lado, wey Bueno, no tiene... No, no, no No, no, no Te iba a decir una cosa, Jorge Yo creo que se está yendo al lago ¿No te das cuenta? ¿Tú crees? Sí, yo creo Sí, yo creo Y aparte por filtraciones que he visto por ahí Ajá Es lo más probable Ok ¿Cuántos minutos faltan para esto? Faltan unos 6 minutos Igual ponlo de este lado por si acaso Ya no tengo mucho material, ¿eh? Así que si te das material, pues sería... Toma madera para que seas fuerte Y toma piedra para que seas puto Y toma metal Porque ahí vas a trabajar pronto Ah Como que suena algo raro Si, 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 si vio ahorita que se vio raro el Fortnite Pues perdón, fue culpa mía Va, wey Escucha, escucha La corta, escucha Escucha, escucha Y si intentamos cubrirlo completo Así rápido Lo último que nos queda así Así completo Un... A ver si podemos A ver, espérate ¿Ha sonado algo cuando pongo esto? No, idiota No seas idiota Estúpido Oy, cabrón, wey, wey Deja de hacer eso Así murió mi primo, wey Por un rayo lanzado de un cuba Si, wey No se cubra No, wey, no, wey No hagas esto, wey No hagas esto, wey Por favor No hagas esto Tú solo cubre esto, wey Me cago en todo, cómics Wey, mi trabajo No puedes morir así Esto es lo que pienso de tu trabajo Wey, 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 por favor No AAAAAAAA Comics Faltan 6 minutos Y no creo poder llegar Ok No hay pedo, señora Tú cubrelo, cubrelo, cubrelo Porfa, y arriba también El techo también, el techo también Rápido, va el techo Wey, no mames Te fuiste con todos los materiales Pues, wey Si dejaras de chingar la puta madre Rompermelo rápido Quedan 6 minutos o menos Necesito ver como esa mierda se chinga, wey Tengo miedo, tengo miedo Yo también, wey, me estoy cagando así, literal así Verga, ¿tenías diarrea o qué pedo? Eh, sí, tenía un poquito de diarrea, sinceramente Que asco Pero ese es otro tema, ¿vale? Ok Ven, usted es asqueroso Puso esto para llegar rápido Que por cierto, tenía, por cierto, tenía una de esas mierdas Oye, ¿te das cuenta que estamos haciendo como que una construcción ahí todo chingona al ladito del cubo? Si, vamos, es que, es que, es que, pues, vamos a taparlo por todos lados Rápido por el tiempo que nos queda Eh, verga, wey Oye, ¿me puedes joder, boludo? No la cagues, estoy cubriendo, baboso ¡Dame un agujero! ¡Quiero jugar! No, 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 no Por favor, wey, te lo estoy pidiendo, wey, por favor, ayúdame Ok, aquí, 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 aquí Güey, ya, por favor No me hace nada, wey, soy en... Soy en... ¡Vulnerable! Ya, wey, wey, por favor, ya se emputó Pero podemos contener su poder, es una fuerte... ¡Que no podemos, idiota! ¡Casi es una fuente inagotable de energía! Me voy a empujar a mí, wey, y no veo cómo se mueve, wey Te voy a pagar tu padre, wey Lo sabía Es que lo sabía, wey, es que lo sabía Es que... Lo sabía, wey, lo sabía, lo sabía No debí de jugar a ser dios de nuevo Lo hice una vez con dos hormigas ¿Qué crees, Tommy? ¿Dime qué crees? ¿Dime qué crees? Las 22 y 22 y 2 22, 22, 22 2 y 2 y 2 Ok, pero 22, 2 O sea, 2, 22 Ok, 2, 22, ok Todavía hay tiempo, todavía hay tiempo de cubrir toda esta mierda Verga, ¿viste cómo me botó el cubo? No, y no me importa ¡Tiene poderes! Hay que usar los tajos Esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí Wey, yo quiero jugar a ser dios Wey, dijimos, lo que hicimos eso no salió bien Lo que hicimos, chicos, fue agarrar dos hormigas y hacer que se peleen Armamos una revolución ahí Por hormigas te refieres a personas, sí ¡Ey, imbécil! ¡Cóllate! ¡Está robando, chicos! Wey, esas personas no supieron ni que los golpeó Fueron como una purga, pero de dos personas Unos Hunger Games, se hagan de cuenta Pero, pues... Verga, se escucha... Se está escuchando feo, se está escuchando feo Se está escuchando feo Ok, ok, ok Ay, quédate ahí Ok, wey, ya tengo con esto listo Así que tengo que... Güey, la horse, esto se escucha muy feo Volta pa' acá, wey, ya deja Ya no lo ataca Pues no, wey, ya está hasta la verga de ti No, 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 a ver Ataca a mi perro Ya, wey, quédate ahí, wey, quédate ¿Cuánto falta? Tres minutos, wey Faltan tres, verga Wey, ve a cubrir el puto hoyo que dejaste arriba, por favor ¿Cuál hoyo? Ahí voy Ve a cubrirlo, ve a cubrirlo Y ven pa' acá, ven de este lado Ja, como siempre el cómics haciendo hoyos Ah, chinga Ahí está Y esta mamada no fui yo, pero ahí está, arreglado Ven rápido, ven rápido Vente, 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 vente Faltan Dos minutos Dos minutos Mónigo, motherfucker No, 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 no Yo no me voy a cobardo, la horse Yo me quedo aquí enfrente del cubo Dos minutos, dos minutos Para que esta mierda suba, wey Y por si acaso A este minuto en este momento comenten la palabra cubo C-U-V-O Y ya seguimos subiendo videos de cubos así curiosidades y penejadas Y a ver qué pasa Ayer subí dos videos Mira como construí el mejor Oh, eres el mejor, wey Eres una mierda que está viendo Dos minutos, wey, dos minutos ¿Qué hora es, wey? ¿Qué hora es? Ay, espérate, wey Esto es complicado ¿Qué hora es, wey? Dime, ¿qué hora es? Eh, veinticuatro Dos y veinticuatro Faltan dos minutos Vamos, cómics Esto va a ser épico Vamos a hacer esto aquí Uy, verga No, no, no puedo golpear el cubo No lo veo por ninguna parte No, 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 lo tapé bien Lo que no hiciste tú Lo que no hiciste putas tú Ahora voy a botar una granada Ahora lanzaré una granada No, no, no seas idiota, por favor Wey, me date, wey ¡Ah! Uy, sí, uy, verga Pensé que había un... Me cago tú Cómics, vean rápido Mira lo que has hecho Mira lo que ocasionas Es un minuto para medir Y lo vas a ver desde los aires, wey Sí, quédate arriba Quédate arriba para ver cómo se vi ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Quédate ahí planeando Quédate ahí planeando A ver, vamos a ver ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Dos y veinticuatro minutos prácticamente ¡Oh, oh, oh! Se mueve, se mueve Se mueve ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo está destruyendo! ¡Oh! ¿Hacia el otro lado? ¿Qué haces? ¿Dónde va? ¡Tú, tío! Sí va a ir a Salti, wey No va al lago ¡Va a Salti, wey! ¡Mi casa! ¡Estaba aquí! Güey Esto es una Esto es una mala idea, wey Entonces iba a ir a Salti, wey ¡No mames! Güey, no puede ser cierto Te juro que estás follando mi mente Va a Salti, wey No puede ser posible No puede ser Cállate, cállate Estás... Estás follando mi mente Va a destruir Salti, wey ¡No puede ser posible! No me lo creo No puede ser Vila Comics, no, no me imaginé que fuera a pasar eso con el cubo, eh Sinceramente Yo tampoco Yo jamás pensé que el cubo iba a destruir mi invasión O sea, yo, yo pensé No, yo, yo sí pensé que lo iba a destruirlo Intentamos detenerlo No pudimos, lamentablemente Pero, comics, eh... Lo que yo digo es que yo pensé que sí iba a ir al lago Y en el video de ayer, justamente está comentando que podría ir a Salti Springs O Señorio de la Sal Pero el comics dijo, no, no puede ser posible Ahí está mi hogar y vive mi tía Pero pues, pues no No, no puedo creer No puedo creer que ese cubo haya matado tanto Vas a llorar Vas a llorar Mitad de mi familia vivía ahí Wey, tu familia, lamentablemente Va a morir en Salti Springs No Un puto cubo les va a caer encima de la cabeza Y le va a romper el cuello como Gwen Stacy Cállate Tu familia va a romper, va a morir Como murió Stitch Con el cuello roto No, sí, yo lo evito, eh Voy a hacer algo para evadir que ese puto cubo Uy, mira, vamos a ver una película No, 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 no Soy bien distraído, ¿verdad? Wey, demasiado Yo creo que sí tienes como problemas ¿Que hay gente? 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 No me fijé, fíjate que soy distraído y no me fijé No, yo no la veo, entonces ¿Va a venta granada, por si acaso? No, no creo, mucha gente está evadiendo la película Porque normalmente están diciendo que va a haber película de Fortnite Y dicen, no me quiero comer un spoiler Sí, spoiler, yo creo que sí Como dicen que... De hecho, Gajor, si te fijas Spoilers Si te fijas, ahí hay carteles de publicidad de la película esta Sí, sí, qué curioso que tienen que ver como superhéroes como Marvel, ¿eh? ¿Acaso serán nuevos skins revelados de Marvel? Me cago en todo, alguien me disparó, wey, alguien me disparó, wey No Sí, sí, sí No Sí, sí, sí Ah, fuiste tú, ¿o qué? Sí, fuiste tú, pinche gilipollas Lol Está bien, está bien ¡Toma, que tengo juguitos! ¡Toma, tengo juguitos! ¡Toma, toma, toma! Wey, 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 pero quiero agarrar este primero Oh, una escopeta, perfecto, justo lo que estaba buscando Nooo, mi escopeta Te la cambio por esta verde No, yo ya tiene una verde, yo quiero una azul Si tienes dos, dame dos Ahí está Uy, ¿qué? Ah, haz mejor tu trabajo Gente, escuche pasos, escuche pasos, escuche pasos Tomate esta mierda rápido Escuche pasos, wey, te lo juro No puede ser Estoy listo, bajos ¿O habrá sido de la película? Yo creo que fue de la película Pero también escuché tiros ahorita Wey, me están, me están follando la mente, wey, no sé Jajajaja Wey, te juro que usé pasos y luego usé tiros, wey, que chingados No, señora, vámonos, vámonos No me pueden follar la mente de esta manera, William ¡No pueden hacerlo! ¿Te das cuenta que estamos lejos del círculo? ¿Quieres tu escopeta azul, wey? Ah, está bien, dámela Toma, ahí te la dejé No, no, estúpido, dámela aquí, wey, no quiero correr más camino Aquí, aquí, ve, ve acá, wey Eh, aquí está, wey ¡Hala, verga! Tranquilo, viejo Tranquilo, viejo Eh, ¿a dónde vamos? No le voy a tranquilo ¿Qué tal le costamos? Ay, vamos, 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 vamos No te preocupes, el poder de la amistad lo puede todo Wey, tú, yo no somos amigos, o sea que no existe ese poder, así que... Valió verga Verga Eres una mierda, ¿sabes? Lo lamento, William, pero así es esto Perdóname Vamos a llamar gente Wey ¿Cuándo ves este dicho? Que esa forma no es la manera correcta de llamar gente Es la manera de un puto psicópata Para llamar gente tienes que decir Ayuda, me secuestraron Y... Y ya me van a ayudar y lo secuestras a ellos, eh, opertón Ah, 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 como, como el chavo este que, que, que ayudó y, pues, lo putearon, ¿no? Sí, 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 justamente Chicos, hay una historia... Cuéntame, 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 cuéntame Aquí en México, creo que fue en México, si no me equivoco En una parte de aquí de la Ciudad de México Uy, perfecto Uy, mía, mía Un chico vio como se roba, como un señor salía corriendo con un niño, con un bebé Imagínense ustedes que hay un, hay un señor que agarra un niño y se va corriendo Ajá O sea, ¿ustedes qué van a pensar? Lleva tus juguitos, por favor Eh, sí, y el niño, el chico vio esto Y en cuanto vio que, que salió con el hijo, ah, pues, normal, x, no está jugando con el niño Pero vio, vio una señora que se gritó Se lleva a mi hijo, se lleva a mi hijo Y entonces el chico, fue por, por el señor O sea, fue a persiguir al señor, se le echó a correr a persiguir al señor ¿Y qué pasa con eso? Pues dice, ah, qué buen chico, fue a ayudar a la señora Pero, de repente, no, no sé, es que me, 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 me dio, me dio impotencia No poder hacer, ¡Uy, verga! Dos escales en la misma casa y un bidón ¡Qué chingados! Ven a agarrarlo, ven a agarrarlo, ven a agarrarlo Bueno, la cosa, chicos, es que, lo que pasó fue que cuando el niño, el niño, digo, el chico este, vio al secuestrador, dijo, dame al niño, dame al niño Sí Y ahí fue cuando la señora dice, no, que él es su papá Y ahí empezó el pedo Sí, porque él es su papá O sea, y luego le acusaron al chico que le quiso ayudar de secuestrador Y al chico lo golpearon, le robaron su teléfono, de todo, ven pa' acá, aquí está todo, ven Voy Es un nuevo modus operantis para robar Sí, sí, sí Mi tío ya lo está usando Sí, 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 yo también lo quise usar, pero no me salió Eh, aquí hay un bidón y una escala, ¿puedes las puedes llevar? Verga, güey Vale Escarlo, cambio por esto ¿Si agarraste los huitos que te dije? No, pero me importa un pepino Está ahí abajo, está ahí abajo, voy a agarrarlos ¿Dónde? En el sótano A ver, mira, mira cómo voy a entrar, mira, vete, vete ya, vete ya, vete ya, ahí, ahí A ver, a ver cómo voy a entrar Mira cómo voy a entrar y pon un efecto de sonido A ver Por fin entró el gilipollas a mi casa ¿Estás viendo? Vas a ser violado por mí No hay ningún juguito aquí Sí, en el cofre Virg, estás, güey, míralo, está escondido Es un nuevo modus operandi, ahora nunca vas a salir de aquí Verga, no quiero cambiar esto, güey, siento que me puede servir ¿Qué cosa es? ¿Qué cosa es? Es un minigón No mames, esa mierda no sirve Vámonos Ah, está bien Vámonos, vámonos, ya En las películas sí sirve No, no sirve Lo usa Chuck Norris Chuck Norris es un personaje mentira, idiota Ey, no, no, no Se dice que si le insultas te golpea con la quijada Es verdad Dicen que detrás de la quijada de Chuck Norris, de la barba de Chuck Norris No hay una quijada, sino otro puño Dicen que Chuck Norris es tan duro, que debajo de la barba no tiene mentón, sólo tiene otro puño Qué tontería Chuck Norris No puede ser Jajaja Quien entiende esa referencia Quien entiende esa referencia, comente de qué serie es No creo que la entiendan, sinceramente De hecho, nosotros en los... Aquí, 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 me cago en todo Cállate, 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 cállate Muerto uno Y el otro En la cabeza Shhh, calma, calma, calma De hecho iba a decir, chicos, que nosotros hacemos muchas referencias cuando hacemos... Uy, lo vi Lo maté, lo maté, es súper malo, es súper malo Lo maté, lo maté, lo maté Uy, me espantaste, pensé que era otro chinga, tu madre Aquí hay un juego de cincuenta, ¿te lo puedes llevar o no, verdad? Venga, muro, 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 teletransportación, muro, teletransportación, ven aquí Ven, 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 ven Ya, ya Vámonos Tú, 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 tú Sígueme, 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 sígueme Güey, casi, casi, casi la cagamos Verga, si estamos súper lejos, eh Te dije No hubiéramos llegado, sinceramente Qué bueno que ya, que exista este nuevo ítem, chicos Sí, está muy bueno Oye, y aparte, te iba a decir una cosa ¿Qué pasa? Ya se me olvidó, pero no importa, vamos Ok Oye, 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 ese, ese arbusto, ese arbusto es muy sospechoso ¿Tú crees que es sospechoso? No, es un arbusto normal Me cago en todo, famis Yo ya estaba esperando mi puño ¿Balas? ¿Escuchaste balas? ¿O fue mi impresión? Sí, 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 la escuché Dijeron ¿Verdad? Lamentablemente escuché balas, no me gustaría Así, así fueron, ¿no? Y creo que están peleando fuera del punto Mmm, qué rico Oh, sí, ya lo vi, ya lo vi Lo veo, lo veo, lo veo ¿Número? 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 Mierda, 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 no tengo balas Está ahí, está ahí, wey Ah, no tengo, no tengo uno Uy, 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 la cosa se murió Mierda, mierda Vale, la horse, matame, matame Digo, matalo, matalo Soy dislexico, ayúdame No, 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 no Nooo William, ¿qué has hecho? No lo remataste al otro, míralo, mira como locura Me cago en todo Bueno, chicos, hasta aquí el video del día de hoy Espero que os haya gustado bastante Y saben que sí, chicos Pues yo soy George Nos vemos en el próximo video Too sweet Y recuerden Chao, perros Pa, 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 pa